Aquí en estos caminos no hay raza ni color Todos somos hermanos, hermanos en el Señor Aquí en estos caminos no hay raza ni color Todos somos hermanos, hermanos en el Señor ¡Santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! Al mismo Dios servimos, al mismo Dios amamos Y por su Santo Espíritu todos somos hermanos Al mismo Dios servimos, al mismo Dios amamos Y por su Santo Espíritu todos somos hermanos Aquí en estos caminos no podemos decir Como decían algunos, yo de Pablo, tú de Apolo Aquí en estos caminos no podemos decir Como decían algunos, yo de Pablo, tú de Apolo ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! Aquí en estos caminos no hay raza ni color Todos somos hermanos, hermanos en el Señor Al mismo Dios servimos, al mismo Dios amamos Y por su Santo Espíritu todos somos hermanos Cuidado que alguien repite ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Se fue! ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Aleluya! Música... Pero el Señor Música... ¡Aleluya! Paso la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Paso la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Clamando... La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Paso la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Paso la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La, 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 la... La, 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 la La, 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 la Me he visto como Dios ayuda al hombre que confía en Él Le da la mano y lo levanta aunque muy hondo el hombre esté Música Tiene mensajes de victoria, pero en sus vidas no se ve. Le he visto como un dios resiste al hombre altivo y pegador. pero da gracia a los humildes, a los de limpio corazón. Yo he visto como Dios ayuda al hombre que confía en Él, le da la mano y lo levanta, aunque muy hondo el hombre esté. Yo he visto como muchos hombres por no confiar en el Señor, tienen mensajes de victoria, pero en sus vidas no se ven. Yo he visto como Dios resiste al hombre antiguo y pecador, pero da gracia a los humildes, a los de limpio corazón. ¡Aleluya! El mundo está lleno, lleno de maldad. Muy poco se ama, muy poco se aprecia el Señor. El que entregó a Cristo, tú sabes quién fue, aquel que mojaba su pan en el plato de Él. No quiero ver que por la maldad mi amor se apague o se enfríe. ¡Aleluya! ¿Entonces en quién puedo confiar? Señor dime tú por favor, no quiero ver que por la maldad mi amor se apague o se enfríe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El mundo está lleno, lleno de maldad Muy poco se ama, muy poco se aprecia el Señor El que entregó a Cristo, tú sabes quién fue Aquel que mojaba su pan en el plato de él ¿Entonces en quién puedo confiar? Señor dime tú por favor No quiero ver que por la maldad mi amor se apague o se enfríe ¿Entonces en quién puedo confiar? Señor dime tú por favor No quiero ver que por la maldad mi amor se apague o se enfríe Aleluya 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 Que tienes No des a los cerros Las perlas de Dios Anuncia el evangelio Toda hora no dejes que se apague Se apague el fuego santo Del primer amor Anuncia el evangelio Toda hora no dejes que se apague Se apague el fuego santo Del primer amor ¡Aleluya! Anuncia el evangelio Anuncia el evangelio Toda hora no dejes que se apague Se apague el fuego santo Del primer amor Anuncia el evangelio Toda hora no dejes que se apague Se apague el evangelio El que retrocederá No agarrar a mi alma Conserva lo que tiene Que nada ni nadie Te aparte de Dios Te aparte de Dios